Dios es perfecto. 3. Buenas noche. Te regreso a mi hogar gracias mi Dios por esos momentos tan hermosos. Pero si quieres escoges otra llave 1 comenta mi foto de perfil llave 2 me besarías. Llave 3 ¿Quién te gusta? Llave 4 no Dios por dos días llave 5 manda fotos sexy grr. Ahora tienes que cumplir y hacer el juego también en tu muro fin de la conversación. Negar que te amo sería como negar que respiro.